Señora, prepárese a vivir la era del simulador. ¡Epa! Y no es su marido, ¿eh? El gran simulador. El gran simulador. Muy bien, señor. Simulador de todo hay, señor, ahora. ¿Qué? ¿Para aprender cosas? Simulador de vuelo para aprender a manejar aviones. Sí. Simulador de autos. Para manejo. Simulador de montañas para aprender a escalar montañas. Sí, sí, sí. En un gimnasio. Ahí hay una pared. ¿En las paredes? Una pared con agarradera, rajaduras, piedras, salientes. Todo, hace todo. Y usted tranquilamente puede hacer como si estuviera en el Aconquija. Sí, no, en el Aconcagua. En el Aconcagua, en el Aconcagua. Cualquiera de los dos. No, pero las paredes, el Aconcagua no se escala así, porque no tiene paredes de granito o de ese tipo. Bueno, pero usted se entrena aquí. El Fitzroy. Y el día de mañana va a la Aconcagua y les gana a todos. Les gana a mí. No compite. ¿Cómo? Y usted les gana a todos y de abajo su enamorada dice, ay, mirá cómo escala mi novia. Buenas tardes. Buenas tardes. Me vengo a anotar para el simulador de alpinismo. Bueno, primero le digo, ¿usted es una señora? ¿Me dijo? No, soy un señor. Ah, bueno. Dijo la enamorada. Podría ser una señora también, claro. Bueno, lo que le digo es que el alpinista compite contra sí y go mismo. Contra uno mismo. Contra sí y go mismo. Contra sí y go mismo. ¿Quién es sí y go mismo? Contra sí y go mismo. Yo soy un cliente. Consigo. Un ego mismo. Yo estoy acá haciendo la cueva. ¿Cómo me gusta el contrasegatorio? Es que involucra. Vengo, soy cliente acá, me anoté todo. Lo único no soporto, lo mal que habla acá el... Todo el trato es todo bueno, pero lo mal que el idioma y la poca cultura que tiene acá el Venedo no soporta. El señor es japonés y recién llegado al país. Entonces comete algunos pequeños errores. ¿No es cierto, Taroto? Aprender idioma, escalar. Uy, uy, ya me revuelve el estómago. Lo mal que habla es... Pero voy a quedar acá en la cueva. No, señor, digo que la lucha es verdadera contra uno mismo. O a favor de uno mismo. ¿Qué quiere decir con uno mismo? Que uno mismo está arriba. Claro, porque usted dice... Eso me parece que usted está loco, le parece. ¿Sabe dónde hace cumbre usted? ¿No será un hermano mellizo? No. ¿Usted hace cumbre primero? ¿Cómo hago cumbre? ¿Qué quiere decir? ¿Hace cumbre? Le faltan palabras ahí. Yo me voy de acá. ¿Cómo hace cumbre? Hace cumbre. No se dice hace cumbre, señor. Hace cumbre. Los alpinistas. Los alpinistas decimos que hacemos cumbre. Primero la hacemos adentro nuestro. Ah, sí, sí. Y después con la montaña. Y después afuera, claro. Después afuera. Porque la montaña es una metáfora. No, no. La concagua es literal. Es concreto, ¿no? Sí, sí. Es una metáfora que se concretiza en la... Uy, uy, uy. Me revuelve el estómago lo mal que... Y se me parece que no es japonés. No, la palabra que usa. En el hecho de escalar. Bueno, escúcheme. En la escalación. Uy, uy, uy. El ruido. ¿Cuánto paga por mes? ¿Mes cuánto paga? ¿Cuánto paga? Plata. Espere, pongámonos de acuerdo. Yo soy el instructor. Claro. ¿Y qué paga? Yo veo esa pared con agarradera. Sí. Y bueno, quiero entrenarme ahí. Bueno, ¿cuánto cobro? ¿Cuánto cobro? Sí. Bueno, tres veces por semana. Sí. Mil quinientos pesos. Mil quinientos. Con todo incluido. Todo incluido. ¿Qué es todo incluido? ¿Qué es todo? La pared. Sí. Miren, comida me da de comer. No, le damos los... Entonces no está todo incluido. Perdón. El arnés, por si se cae. Si se cae de acá, se muere. Ah, y así me lo dice. Y bueno, ¿qué crees? Tan suelto de cuerpo. No, pero con el arnés... ¿No tiene red? No, pero tenemos un arnés que usted queda colgando. Es un arnés. ¿Qué es? Es un admirículo que usted se lo engancha. De acá, de acá y de acá. Ay, qué mal explicado. Me voy de acá. Aparte, ¿puedo decir una cosa? Yo estoy escuchando acá. ¿Usted es un señor también? Yo soy la vecina de acá al lado. Lo que pasa, vine con el rompeviento bien tapado con la capucha. No me pudo ver la cara. Pero el cuerpo se nota bastante. Sí, señor. Las curvas las distingo de un paquete de yerba Amanda. Dijo tres veces por semana mil quinientos pesos. Entonces vale cuatro mil quinientos pesos. Porque si cada vez que vengo por semana le dejo mil quinientos... No, señora. Usted elige tres días a la semana, que son los únicos días que trabajamos aquí. Lunes, miércoles y viernes. Y eso le incluye mil quinientos pesos en el mes. Usted lo paga. Magomed hace una transferencia bancaria. Lo que decía. ¿En qué quedamos? Si es transferencia bancaria, tiene un recargo del 50%. No me gusta. ¿Qué otro simulador tiene? Acá, bueno, no acá. Pero acá enfrente. Sí. Uy, uy, qué mal explicado. Yo me voy de acá. En todo este barrio es de la simulación. Sí, pero ¿qué es? Es como la calle Libertad, que son todas coserías. Acá son todos disimulos. Están los simuladores de vuelo. Ah. Vienen a entrenar piloto. A mí me gustaría disimular que vuelo al Caribe. No, pero no es que disimula. Simula. Bueno, simular también. Que voy al Caribe. No, no hay un destino. No hay un destino. ¿Qué es que voy a volar? Entonces damos vuelta por el avión. Es un poco de la cabeza. Sí, es una situación de vuelo de nubes. Cielo, lluvia. A ver, déjeme, muéstremelo. A ver. Mire, usted, mire lo que dice. ¿Puedo mirar eso también? Sí, no toque nada. Es un sillón con una foto de unas nubes. No, bueno. Le va pasando la película. Tengo que poner mucha imaginación. Para disimular. No, porque esto después, esto se cierra, se empieza a mover. Ah, te lo sacuden. Claro. Esto no, señor, es un simulador. La turbulencia. Le vieron una turbulencia. ¿Y usted qué hace? Perdón. ¿Qué voy a decir? No, yo también me meto con ustedes, que soy la señora de acá al lado, en el cuarto oscuro, por las turbulencias, ¿no? Sí, bueno, señora. Siéntese ahí. ¿Usted tiene miedo de volar, señora? A mí me da terror el avión. Ay, a mí también. Y yo tengo, justamente, tengo que volar. No, es que... Yo me conseguí un trabajo que tengo que ir todas las semanas en avión al Brasil. Ajá. ¿Y qué hago si tengo miedo? Y bueno, y... Sí, todas las semanas tiene quien no puede hacerlo cada día. Tengo miedo, quiero no tener más miedo. ¿Qué hago? Ah, bueno, y hace el curso. Pero eso no es el simulador, es un curso... ¿Cómo? ¿Es un curso de qué? ¿Para no tener miedo? Para no tener miedo. Ah, ¿y por qué no aprovecha y me saca todos los miedos que tengo? No, señor, pero... Tengo miedo a casi todos. El colectivo también. No. Además, el miedo es necesario. Un poco de miedo tiene que tener. Ah, entonces, hasta luego. No, no, espere, quédese. ¿Le puedo decir una cosa? Yo le tengo mucho más miedo al avión que al colectivo. ¿Por qué? ¿Por qué? Se rompe el colectivo, el chofer dice, se bajan todos en la esquina y se baja. El avión se rompe el motor y no bajan el aire y caen al vacío. No, pero tiene otro motor. Siempre hay un plan B, C, D, E, hasta ahí. Eh. Hasta cuatro motores. Yo le tengo miedo a la situación F. Pero el colectivo tiene A, no tiene B. ¿Y qué? Tiene mucho menos planes. Está bien, pero para abajo. ¿Y por qué le tiene más miedo? ¿A quién? Al colectivo, al avión. Al avión, porque se cae para abajo. No se cae. O sea, si el colectivo fuera a 10.000 pies, yo también le tendría miedo. Bueno, entonces tienen que empezar el curso. Vamos a ir de a poco. Primero, la clase número uno, son 10 clases. Sí. Esta es la número uno. Y uno va teniendo cada vez menos miedo. Claro, menos miedo. El primer encuentro es este que hablamos, nada más. Listo. Somos los únicos dos alumnos, el señor y yo, ¿no? Sí. Y usted es el profesor. Exactamente. ¿Y nunca tuvo otros alumnos? Sí. ¿O tuvo y no tiene más miedo? Ya ingresaron. Ah. ¿Y dónde se fueron? No sé, a sus casas estarán haciendo sus vidas. Yo no sigo la vida de mis ex alumnos. Ah, mal hecho. Muy bueno. Muchos no lo superaron si están en la casa. Si están viajando en avión sin miedo. Sí, seguramente sí, porque a mí me mandan postales de los lugares a donde van. Ah, postales. Es antiguo. ¿Cómo se ve que no tienen miedo? Porque el que tiene miedo no manda postales. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo primero que hacemos? Bueno, el primer encuentro es esta charla, muy lindo. ¿Ya terminó la charla? Ya nos conocimos. Ahora vamos al segundo. El primero no me gustó. Bueno. ¿Puedo decir algo? Le hago una crítica. Para mí está todo bien y no tengo ningún problema de pagar lo que dijo. Sí. La primera charla, la primera clase fue muy insustancial. Bueno. Esa es... Estamos igual que cuando vinimos de España. Fue nada la charla. Mínima. Esa es la mejor señal, porque la negación es el primer síntoma de que estamos en camino. Así que me alegro mucho que hayan dado este gran paso. ¿Puedo decir algo? No solo negación. Yo acá no me alegro nada. Y vamos a la clase 2. Eso es clásico. Igual o más miedo. Sí. No, ahora a mí me dio miedo estar acá en esta pieza. Claro. No se preocupe, es típico de... Si no me dijo nada debe ser porque tengo razón de tener miedo. Segundo. Es que me agarró más miedo que antes, no subo más. Espere, ¿segundo encuentro? ¿Vamos ahí a la costanera, al aeroparque? Vamos. ¿Esta es la costanera? Sí. Che, qué linda que está la costanera. Ahí hay choripando. No, pero para el otro lado, mire, para los aviones. ¿Qué es eso que hay ahí? Eso es un avión. Ajá. Ve. ¿Cómo va a volar eso? Sí. Miramos los aviones, nos quedamos un buen rato aquí mirando. Ya está. Despegan, aterrizan, aterrizan, despegan. La gente está feliz. Sí, un embolo. La gente sube, pero yo no. No, bueno. Y ahora que los vi, menos. Aparte, para mí, ¿le puedo decir algo? Yo soy desconfiada. ¿Ok? Estoy mirando con el señor, estuvimos más de dos horas acá. Vimos despegar y aterrizar más de diez aviones. ¿Puedo decir algo? Sí. Yo soy desconfiada. Sí, dígalo. Es el mismo avión. El que sube y baja. Están pintados iguales. El plateado. De metal. El mismo va, da una vuelta a manzana y vuelve y aterriza. No, no da la vuelta a manzana, señora. Ahora, fíjese, en los tableros dicen los destinos, la ciudad, los números de vuelo. Estamos en la puerta, no hay ningún tablero acá. Estamos al lado del río. Bueno, intuyo los carteles. Hay semáforos, lo único que estamos viendo. Semáforos, los autos. Veamos las caras de los pasajeros que acaban de llegar de un viaje en avión. Uy, las caras que tienen. Mirá ella. Mirá la cara que tiene ella. No necesita perro. A mí la señora bajó, le pegó un carterazo a uno que... Pero es así. Entonces, ahora volvemos. Ahora sí, estamos preparados para el tercer encuentro. Sí. Que es... ¿Ya pasaron las dos primeras clases? Las dos primeras clases. Vale, ¿eh? No, ¿puedo decir algo? Yo no sé de quejarme, pero muy inconsistente hasta ahora el curso. Muy flojo. Tengo más miedo que antes. No, no, pues... Bueno, eso tengo miedo de volver ahora en el auto. Yo voy a pie hasta la oficina. ¿A esta silla giratoria le agarré miedo? Ahora usted dijo la palabra clave. ¿Giratoria? Silla. Ah, silla. De acuerdo. Vamos a estar cada uno en la silla con un cinturón de seguridad que les voy a poner. Ajá. A ver, ahí está. Y pase lo que pase. Es un cinturón común que lo ató en la silla. Le puedo decir algo. Yo desconfío de todo, pero... Señora, ¿usted se va a sacar el rompimiento alguna vez? Porque está desde el que entró. ¿Me puedo decir algo? No, deja de decir. Yo soy la señora y soy la de cara a vuelta. Tengo pudor. Y no les quería contar, porque no me estoy sacando de la campera, porque me hizo una pequeña mejora, una cirugía de carácter estético. Lo que sería algo. Muy privada. Entonces no le conviene viajar en avión. ¿Le saltan los puntos? ¿Se sacó los puntos? Le dijeron que si uno se opera y viaja en avión, le saltan los puntos. Como las pelotas, veo que se inflan. Y él también. Bueno, tampoco... No importa de qué se operó. No, señor. Las pelotas de fútbol, quien no las puede inflar. Yo estaba muy disconforme con mi cuerpo. Toda la vida fui muy delgada, sobre todo de la cintura para arriba. Sí, sí. Y ahora por fin estoy conforme y todo es armonioso. No me quiero sacar la campera, porque te resiento ahí. Para no tentarnos. Cada vez tengo más miedo. Sabe que yo también. Bueno, vamos a permanecer los tres. Yo creí que íbamos a hacerlo. Yo voy a hacerlo con ustedes. Porque íbamos a hacer alguna... A usted me parece que no hace nada acá, loco. Mueva un poco. Para que se identifiquen. Vámonos. Yo fui a otro lugar donde te sacaban el miedo. Sí. Te agarraban del cogote y te metían a un... A un Gloster Meteor con un loco de esos fumigadores. Sí. Y te hacían volar cabeza abajo, qué sé yo. Cuando volvías... Terapia de choque se llama. O muerto o te quitabas el miedo. No, bueno, pero... Es terapia de choque. Eso se usa de Estados Unidos. Miedo a las arañas. Le meten una araña en la boca y se la hacen comer. Claro, listo. Lo encierran adentro de un sarcófago todo lleno de araña. El niño, por ejemplo. El niño tiene miedo a la oscuridad. Habitación oscura a tres noches. Sí, sí, sí. No, señor. Viene un tipo y suelda la puerta de metal y no puede salir el niño por 20 días. El miedo, el miedo. Un tipo le tiene miedo al agua, lo tiran al río. No, no, señor. El miedo es un licor. ¿De qué? Ah, bueno. ¿Tiene miedo al licor? Dos litros. El miedo es un licorcito de la tarde. Uy, este... Voy a estar en la feria del libro, le digo, muy pronto. Dígame dónde, para no pasar. Es un licorcito. ¿Y cómo se toma el licor? Con la boca. No. De a poco. Usted parece mero. No. De a poco. Yo no le puedo dar todo el miedo. Es verdad que el miedo, si le inoculo el miedo, usted ya lo tiene adentro. Sí, sí. Bueno. Pero si yo le inoculo de lo mismo, oye, ¿qué? ¿Qué le pasa? Lo expongo. ¿Qué habla? Lo va a ir superando el poco. Están mal hablados. Déjame vos. Vamos a otro lado. Vamos a otro lado. ¿Qué otros simuladores hay? Pero si no se le pasó el miedo a la... No, no se me pasó el aburrimiento. No, no se me mató el miedo. A mí me dijeron, y yo no es que sea, pero Naroski hijo, el nombre del cartel, hijo de Naroski del de los aforismos. Me dijeron que es un versero, que no hay ninguna realidad. No, señor. Y con los simuladores se aprende, por ejemplo, si usted quiere jugar al golf. Ah, sí, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, soy una persona que quiere jugar al golf. Bueno. Y en casa no tengo lugar para hacer un hoyo. Exactamente. Porque vivo en un tercer piso. Si hago un hoyo, se me escapa la pelotita para el segundo. Y no, no. Acá es el golf para todos, al alcance de todos. Ah, sí, sí. Acá en la esquina del simulador, tengo mi campo de driving. ¿Pero cómo simulador? ¿Qué es lo que simula? ¿Es un hoyo virtual? Usted tira, no, no es un hoyo virtual, es un hoyo que está a distancia de aquí, usted tira pelotas. Tira, tira, tira. Sí, sí. Y alguna va a invocar. Y alguna va a entrar. No, pero bueno, tiene que ir calculando. Tiene que ir calculando. Nosotros le estamos dando el canasto con las pelotas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Y eso tiene un precio básico. O usted agota el canasto y se va, o... ¿Y por qué le llaman simulador? Si hay un hoyo, hay pelotas, ¿qué es lo que simulan? No hay un campo de golf. ¿El hoyo abstracto? No, hay un... No hay un hoyo sin un campo. Hay distancia. Esto es para practicar el golf. Es como para practicar otros deportes, que hay una parte del deporte. También tenemos, en el mismo lugar, tiro al blanco. Ah, sí. Unos tiran pelotas, otros tiran tiros. Perdón. Yo soy la señora... Para el mismo lado, ¿no? Para el mismo lado. Y no tienen miedo que se le encajen a alguien. Y bueno... ¿Qué hay? Una cosa eléctrica ahí, que usted tira. Claro. En realidad no hay pelota. Usted tira... Le marca... Ah, ese es el electrónico. ¿Usted quiere ese? Ese quiero. Ah, bueno. Que me marca como si yo embocara, pero no... Es todo virtual. Todo virtual. Usted directamente se pone... A mí me gusta más lo virtual, ya que lo verdadero. Bueno, entonces pasa al... Porque yo, con el campo verdadero de golf, tuve muchas malas experiencias. ¿Por qué? ¿Qué le pasó? Bueno, tuve malas experiencias. Bueno. Si me permiten, yo soy la señora, ¿eh? Sí, la reconozco. ¿Dijeron tiro al blanco? Es fantástico. ¿Usted tira? Sí, yo soy viuda. ¿Me explico? Bueno, ¿qué tiene que ver? Pero, ¿tiro alguna vez? A ver si nos entendemos. Yo soy viuda. ¿Me siguen? Bueno. Tengo miedo. ¿De acuerdo? La inseguridad, puede haber un ladrón. Pero esto es deporte. Bueno. Quiero hacer tiro al blanco para tener una excelente puntería a nivel tiro y ser muy certera. Prácticamente una francotiradora. Ah, bueno. Nosotros tenemos el tiro ahí. Con armas de fuego y con flechas también. Ay, qué antigüedad. Por favor. Y usted que anda con el carcaj. Es claro. Ahí en la espalda. Mire, yo también tengo miedo porque donde iba a jugarse hay mucha inseguridad. Ajá. Salían ladrones de adentro del hoyo. Pero, ¿cómo van a estar escondidos? Señor. Pero son... Van a estar escondidos adentro del hoyo. Y cuando vos llegabas, venían a tirar el hoyo, salían... En ese momento, dice. Buenas tardes. Arriba las manos. Pero no se... Salían con las flechas y el carcaj. Otra mala experiencia. Bueno, en Filipinas. ¿Estuvo en Filipinas? En Filipinas. Fui a jugar un torneo en Filipinas. Terremoto. Ah, bueno. Muy difícil. Una zona de... Terremoto. Sí, sí, claro. Sí, claro. Un terremoto. Terremoto. Pero yo no me di cuenta. Dije. Claro. Será así acá. No, bueno. Y... Calcule ya. Es difícil embocarla cuando está el hoyo quieto. Sí. Si encima te lo mueven, no. Y yo vi que todos salían corriendo, qué sé yo. Y me quedé jugando ahí. Dice, me acuerdo de ese... Era un par 5, 36 golpes. Sí, sí. Sí. Bueno, pero insistió, ¿ves? Eso es lo bueno de... Pero es que no me di cuenta de qué se trataba. Sí, bueno, claro, no. Sí, eso fue una experiencia, la verdad. Y en algunos golfitos que yo he ido, que dan premios, viste, se te prende... Sí. Te dan un juego gratis, no sé qué. Te achican el hoyo. Para que no la emboques. Para que no la emboques, te achican el hoyo. No, ¿quién le dijo? ¿Cuál es la medida oficial del hoyo? Buenas tardes. Esta. Ah, sí. Sí. Ah, yo me lo hacía más chico. No. Yo me voy de acá. No entiendo lo que habla. Pero señor, no se ofenda. Yo me voy. No se ofenda. Pero... ¿Puedo decir algo? Sí. Esto es muy sencillo, señores. Entonces, ¿qué le conviene al del golf? ¿Que gane todo el mundo y que se lleve todos los premios y perde dinero? ¿O que no gane nadie y ganar dinero? No, siempre gana alguien, siempre gana alguien, aunque sea un perro, el mejor perro gana. ¿Un perro jugando al golf? ¿Pero de premio? No, no. Los golfitos, los golfitos, los parques de diversión y los tiros blancos que hay. Sí. Yo siempre voy con mi novia y ella me desprecia a mí. ¿Por qué? Pero no es su novia. Me desprecia por muchas cosas, pero... Por eso me desprecia. Y ella dice, ay, ¿por qué no tirás un tiro, acertás el blanco y me ganás aquel oso de peluche que hay allá? Y ese tipo de oso de peluche no es yo. Era uno de los que acomodaba la lata. Era el tipo que te vendía la fincha. Y bueno, se lo... Tenemos estas jirafas. Esas jirafas, muy tiesas son las jirafas. Bueno, yo les tiré como... 70 tiros no acerté ni una. Pero señor... Me había gastado ya 700 pesos. Pero usted con esa plata se lo hubiera apalabrado al tipo. Claro. Chico, ¿le puede decir una cosa? Le digo, ya me gasté 7 mil pesos aquí. ¿7 mil? Sí, qué señor. Le digo, hágame el favor. Le doy otro 5 mil. Claro. Y haga como que yo... Emboqué y me da aquí la jirafa. ¿Pero cuánto vale la jirafa? Las jirafas valen 70 pesos. ¿Cómo prende 10 jirafas? A ellos les conviene que uno no gane. Claro. Métanselo en la cabeza. Está bien, métanselo a usted, señora. Yo ya lo entendí. Los rifles torcidos y los hoyos chicos. Entonces vas con tu novio y tu novio al final se pelea con más. Porque falla, falla, fallece. Mirá. ¿Qué? Sos una basura de hombre. No. Claro. Hay un juego. ¿Por qué te quiero? Hay un juego que uno pone una moneda, ¿de acuerdo? Es un cuadrilátero de vidrio, ¿ok? Hecho con vidrios, ¿ok? Pon una moneda y sale una pinza. En el medio hay un oso de peluche. Ah, sí. El brazo mecánico. Hormigón tiene el oso dentro. 12.000 pesos me gasté. Sí. 12.000 pesos me gasté. 12.000. La cosa lo agarra y se abre. Un año entero estuve. Con la pinza, con la pinza, con la pinza. No acertaba ni una. A mí me batieron de buena fuente. Sí. Que están programados uno en nueve. Qué mal hablado, que yo me voy de acá. Ojalá. Que cada nueve. No, pero y además con periodicidad. Ya tendría cien yo. Al noveno. Sale. Funciona, claro. Funciona el agarradito. Lo que hay es que las pinzas no agarran. Claro, pero. Yo una noche me metí. Agarré un diamante. Sí. Un diamante. Porque ya estaba cansado. Sí, sí, sí. Me llenaba la cabeza. El diamante corta el vidrio. Los siete peluches, los siete peluches. A ver. A veces eran las tres de la mañana y me dice. ¿Por qué no vas a irse hasta acá? A la vuelta, porque quedaba cerca de casa. Y dice, andá, poné una ficha y sacá. Ganame unos siete peluches. Dale, dale. Y yo me levantaba, iba, iba. Y no, nada. Entonces un día agarré un diamante. Rompí el vidrio. Hice un agujero. No lo rompí. Hice un agujero así. Claro, claro, claro. Me metí adentro y después lo tapé de nuevo el vidrio. Mire la astucia. Claro, porque el vidrio había quedado perfectamente. La astucia, ¿no? Sí. Y me agarré un osito de peluche. Digo, bueno, chao, me lo llevo ahora. ¿Y el diamante? ¿Qué diamante? El diamante es para cortar. Ah, digo, ¿quiere que lo hagas? No, yo me voy de acá. Estos caponeses son terribles. El diamante es más duro que el vidrio. Sí. Entonces diamante corta vidrio. No, se llaman diamante. Ahora le entendí, ahora le entendí. Se llaman diamante. Taroto. Bueno. Cuando estaba eligiendo, ¿no? Digo, agarrar este el mejor, ¿no es cierto? Y en eso, un tipo. Y claro, siempre hay un sereno. Agarraron. Un tipo. Claro. No, no, no un sereno. Un tipo que pone una ficha. Ah, un cliente. Pero es que estaban dando la máquina. Usted estaba dentro del vidrio. Estaba dentro. Y el tipo, me va a poner así la ficha. Y me sorprendió. Y entonces yo me escondí. Me puse así. Cara de muñeco. Como un muñeco más. Como un muñeco más. Lo iba esquivando el tipo. Pone la ficha. El tipo. Me agarró de acá. No. Con la tenaza atrás de la espalda. Me agarró atrás de la nuca. Oh, no. Con la tenaza. Me agarró. No. Pero, ¿cómo lo saqué? Yo no le decía. Mire, yo soy un chorro, ¿no? ¿Qué era? Sí. Con el tipo ahí. Me puso al hombro. ¿Era dueño suyo? Esto no es nada. ¿Qué? ¿Lo llevó a dónde? Yo ahí quieto. No se toca un timbre. Dice, fulana. ¿Qué pasa? No me digas. Sale fulana. Miro. El departamento de mi novia. No. No. Dice. ¿Y cómo la conocía? Andaba con ella. Señor. Y le dijo, mira, aquí te traigo el oso de peluche que tanto me pedís. Ah, y dice, vos sí que sos verdaderamente un hombre, le dice. Ay, Dios. Cada vez la amarraba más. Y, bueno, el tipo entró conmigo ahí. Ay, dice. Y me puso arriba una repisa. ¿Y no lo reconoció nada? No, no me reconoció. No, no miraba mucho. Un poco detallista. No lo miraba, no lo miraba. Ahí miraba, y había un muñeco, uno de esos, el llorón, ¿viste? Y del otro lado había personajes de Disney. Sí, bueno. Y así. Qué bien. Los tipos se abrazaron, se besaron, de todo. Y usted, ¿cómo hizo para soportar eso? Era su novia. Bueno, pero yo ya estaba en mi papel de oso de peluche. Bueno, por favor. Sí, sí, pero. Cuando se vaya el tipo le voy a decir algo. ¿Por qué? Pero no. Pero está mirando todo desde arriba al placar. Está mirando ahí. La peor de las visiones. Sí, horrible. Fue espantoso, porque yo tenía ganas de decir algo. Y sí. Pero bueno. Se fue el tipo. Bueno, una buena. Se fue el tipo. Y la tipa se fue a dormir. Ah, dice, bueno. Por encima también. Y yo digo, bueno, ahora le digo algo. Y sí, pero sí. Pero me dio no sé qué. ¿Cómo le decía? ¿Cómo le decía? Escuchame, mirá. No, escuchame. No soy un oso de peluche, soy tu novio. Le arroje así a la cama. Sí, directamente. No, no. No, esperé que eso durmiera. Sí. Primero me quedé como tres días. Tres días ahí arriba al placar. La verdad, usted es muy pacífico. Ah, es nervioso. No quería ponerla tampoco. No reacciona. Al tercer día agarré ella por ahí, no sé dónde fue. Sí. Y yo me bajé de la repisa y me fui para mi casa. No le dijo nada al final. No le dije nada. Pero esa noche... Ah, ahí está. Ah, ¿quién es? Toqué el timbre. Bárbaro. Sale... Ahora sí. Y me dijo... Y dice, ¿me trajiste el osito de peluche? Sí. Le digo, yo te voy a dar osito de peluche. Y salí corriendo. Pero eso no es nada, Héctor. Qué desastre, por favor. No me atreví, no me atreví. Pero qué barbaridad. No me atreví. Le falta carácter también a usted, ¿eh? Hizo cualquier cosa por ella y al final... Sí. Al final nada. Así me pagó. Y eso... Y seguí probando en la máquina. No gané nunca ningún... ¿Y para qué fue a la máquina? Después sí... Para ver si podía volver un día. Le tocaba el timbre y le decía, mirá... No. Bueno, una mala experiencia de la cual se aprende en general. Muchachos, lo que daría yo... Yo y la viuda... Sí. Por un oso de peluche. ¿Se va a sacar el rompeviento finalmente o no? No, porque estoy todavía inflamada. Ah. Me dijo el médico que pele. ¿En qué otros lugares regalan osos de peluche? ¿Regalan ahora osos de peluche? No sé. En las carmeses, digo. En las carmeses, sí. En ponerle la cola al chancho, en qué otros. No sé. Bueno, ¿en qué otro simulador tienen? Ah, bueno, esa es otra cosa. ¿Cómo otra cosa? ¿De qué estamos hablando? ¿De simulador? No, los osos de peluche no son ningún simulador de nada. Si usted quiere aprender a manejar, por ejemplo. ¿Se maneja autos usted? Ah, no. Ah, bueno. Hay simulador para aprender a manejar. ¿Con cambios o automático? No, se aprende con cambios. Después si usted se compra un auto automático... Me voy a comprar un auto automático. Bueno, acá se aprende con cambios. Bueno, entonces hasta luego. No, pero no... Porque usted tiene que sentirlo. ¿Qué veo yo, por ejemplo? ¿Me siento? Le pasan cosas. Se sientan frente al volante. Bueno. Los pedales los conocen ya, ¿no? Sí, porque tengo bicicleta. No. Señor, nada que ver. No pensé que tenía que pedalear. Ahora no sé si me lo voy a comprar. Si hay que pedalear, no. No, señor. Me tiene que pagar el plata y no voy a pedalear 400 kilómetros. Se dice pedales, pero son... Son pedales. Son pedales. Son pedales. Porque son para el pie. Ah, ahora me pongo más contenta. Y tiene la parada. En cambio usted mira por el parabrisas. Por lo que simula ser el parabrisas. Sí, por eso no se ve nada. Es como una pantalla. Ahora está apagado, pero mire, lo prendo, mire. Ah, mire. Cuidado que cruza ahí la viejita. ¡Cruza la viejita! ¿Qué le pasa? Es una pantalla, mamerto. La atropelló. Este es japonés. ¿De dónde lo sacó? No, es que yo ahora me permito ser testigo presencial. Si me puedo sentar en el asiento de atrás. Sí, por favor. Sí, señora. No se puede en el simulador empezar primero como acompañante. No, porque... Yo me siento en el asiento de atrás y ya me voy acostumbrando. Después en el día de adelante y así. Le digo, la pantalla simula una calle perfectamente, pero hay una cantidad de inconvenientes que van surgiendo. Todo el tiempo, todo el tiempo. Está programado para que haya de todo. Todo el tiempo. Mira, ahí cruzan los bomberos. Ajá. ¿Usted qué hace? Nada. ¿Qué tengo que hacer? Le tenía... Dormido, ¿no? No, le tenía que ceder el paso. ¿No vio que le estaban pidiendo paso? Bueno, que pasen. ¿Qué me importa? Yo estoy aquí. No, pero se tiene que correr. Tira el auto para el costado. Ajá. Ahora ve, los bomberos no llegan. Están atrás. Se incendió el edificio aquel. ¿Lo ve? Eh, sí. Sí. Bueno, por culpa suya. Espere. Ah, bueno. Espere que voy a tocar corneta. ¿Por qué? ¿A quién le toca la bocina? A los bomberos. No, a mí es para... Usted está loco, señor. No, señor. Usted no sigue la clase del simulador. En un pucho de tabaco negro, señor. Y escúcheme, hay simuladores también de navegación. ¿De navegación? De navegación. Eh, navegaciones sobre agua. Sí. Sí. Tenemos aquí, ¿sabe qué? De esquí acuático. Tenemos una pileta. Es bárbaro. Es este que está acá. Una soga agarrada a la pared. Usted se tira así para atrás y pasamos una película. Y la empatalla, sí. Como que usted va atado a una lancha. Pero también hay una manguera que le salpica un poco. Y una manguera que le salpica un poco. Usted, tres, cuatro horas y ya prendió. Le duelen las rodillas después, ¿eh? Bueno. Porque es duro. Mire, no voy a tomar ni clases de alpinismo. Nada, vino al barrio de la simulación. No, mire, me desengañé. Sus aparatos son todos unas porquerías. Bueno, no, es lo que hay en este momento del país. Ni el golfeito, ni el tiro al blanco, ni el tiro a la flecha, la sortija. Sí, la sortija. A mí también, sinceramente, de todos los simuladores, ninguno me conformó. No, yo soy la viuda. ¿No hay otro simulador de otra cosa? Usted está... Bueno, tenemos un simulador de sexo, ¿no tiene? Sí. Pero mire, es atención personalizada. Sí, sexo virtual, digamos, ¿no? Pero eso... Por ejemplo, ¿esto qué es? No, 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 señor. Les pido, por favor. Déjeme que lo encienda, ¿ves? No, no lo sé manejar, a ver. No, 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 pero no toques y no sabe. No, señor, cuidado. No toques y no sabe. Pausa.